Televisa presenta Odette ¿Quién era? Dijiste que no conocías a ninguna Odette Es que con todo lo que está pasando No me acordaba Pero es una amiga de la universidad Cancelé un café Nos íbamos a tomar un café Se lo cancelé por lo de Mauricio Y me habló a ver si había noticias ¿Dónde está Paulina? Está en la casa Necesito verla Cerciorarme que sí esté aquí No, lo siento Pero tengo órdenes de no dejarla pasar Así que mejor se va Tú no me vas a decir lo que puedo o no hacer Porque yo voy a salir de dudas No, no Señora Julieta Espérese Oye, yo no sabía que entre los primos de Jaime Había una mujer Yo tampoco Señora Señora, por favor ¿Qué está haciendo usted de aquí? Está muy claro que no es bienvenida en mi casa Ni quiero serlo Solo vine a verificar que no estuvieran mintiendo Que Paulina no se hubiera ido con Adrián ¿Ido a dónde? Para allá linda Mi hermano se fue anoche para allá Me dijo que se iba a trabajar y a tratar de olvidar a Paulina Pero necesitaba comprobarlo por mí misma Ya viste que aquí estoy, Julieta Hazme el favor y salte de mi casa Aunque no esté contigo, lo alejaste de mí ¡Me dejó sola! Nunca había odiado tanto como los odio a ustedes ¡No te vuelvas a sacar! ¡No te vuelvas a sacar! ¡No te traes usted, mujer! ¡No vuelvas a amenazar a mi familia! ¡Ya no lo sabes! ¡Mi cabello se acaba! ¡Ya no lo sabes! ¡Ya no lo sabes! ¡Está loca! Odette, de verdad, muchas gracias No fue nada Pero me extraña que no puedas hablar con tu novia directamente Creo que te debo una explicación Ya eres mi cómplice Te invito a comer Ok, ¿vamos? Vamos ¿Y tú sabías que Adrián se había ido a playa linda? ¿Y cómo ibas a verlo? Si ellos ya terminaron No te estoy preguntando a ti Ya para, Nuria Dije que iba a terminar con él Y eso fue lo que hice Niñas, por favor, de verdad No quiero que empiecen a pelear Adrián ahora no es lo importante Pero me alegra saber que está lejos de aquí Me queda muy claro que tu hermana cumplió con lo que se le pidió Pues si esa loca la sigue molestando es porque tampoco le cree Y por algo debe ser, papá Para que veas que no soy la única que duda de la palabra de mi hermana ¡Nuria! ¿Qué, madrina? Ya, no agobies a tus papás con eso ahora Por favor Gracias, gracias, Mica Buenas tardes Buenas tardes No salvo La prueba aquí el dinero Gracias, mamita Pau Hola ¿Ya estás más tranquila? Hasta que no esté aquí Mauricio No puedo estar tranquila Ya no debe de tardar Edgar en llegar Ya pasaron casi las tres horas Seguro ya está en camino, ¿verdad? Ya, niño, ya No te voy a cargar No te voy a cargar ¡Ya! Acúrate que Paulina e Inés te están esperando Nosotros te estamos esperando a ti ¿Qué pensaste? ¿Que te nos ibas a escapar? No No, mira, déjame explicarte ¿Dónde está el dinero? Ahorita mismo iba a ir a recogerlo No me digas Tus cuarenta y ocho horas pasaron desde hace tiempo Ya tenía el dinero Pero me lo robaron Por eso me retrasé Ah, primero nos dijiste que te habían asaltado Y ahora que te robaron ¿Y tu sirvienta? Nos dijo que te habías ido Pero esto se acabó, Edgar No, 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 no Lo siento, pero tu tiempo se acabó ¿Qué fue eso? Aparece el disparo Dios mío ¡Fabricio! 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 Edgar está muerto Pau fue por una ambulancia Mauricio 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 ¡Una ambulancia! ¡Rápido! Mi niño ¿Qué le pasó? ¡Rápido! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Jaime Jaime, necesito el teléfono de tus primos en Playa Linda Hola, Julieta, qué gusto verte por aquí Hola, Gisela ¿Me lo das? ¿Para qué lo quieres? Ya me cercioré que Paulina esté en su casa Ahora tengo que confirmar que Adrián efectivamente está en Playa Linda ¿Cómo te cercioraste de que Paulina esté en su casa? Ay, porque vengo de ahí Julieta ¿Cómo se te ocurre ir a buscarla ahí? Tienes prohibida la entrada de esa casa Te van a denunciar Ya te dije que no le tengo miedo a las amenazas de Gonzalo Murat ¿Me das el teléfono de la oficina de tus primos? Por favor No te lo voy a dar Deja a Adrián en paz, ya Cuando él considere necesario, te va a buscar Julieta, tranquilo Julieta Entonces el venirte a Playa Linda te cayó como anillo al dedo Pues sí, es la única manera que tenemos de alejarnos de todos los que nos quieren separados ¿Y te vas a casar sin que tu hermana lo sepa? No me queda de otra Yo quiero que mi hermana esté conmigo en los momentos más importantes de mi vida como mi boda Pero... Bueno, me lo imagino Pero su relación está llena de inconvenientes y eso no está padre La de Paulina y mía, no, no No, las relaciones se hacen así, sobrepasando obstáculos Es la única manera de terminar realmente juntos ¿Y ella te va a alcanzar aquí? Bueno, me voy a Puerto Esperanza, nos casamos allá y después venimos para acá Yo no me hubiera esperado a casarme Yo me hubiera escapado contigo y no me hubiera separado de ti ni un solo día Bueno, Paulina es más tradicional Yo soy feliz de darle gusto Y la verdad es que quiero hacer las cosas bien Bueno, no me imaginé que en este tiempo existiera una historia de amor así Donde las familias se ponen al amor de los novios e intentan separarlos Como en Romeo y Julieta Sí, yo tampoco, pero bueno, me tocó a mí Bueno, pero estás luchando por su amor Y bueno, no terminarán en ninguna tragedia como en Romeo y Julieta Gracias, Odette, por recibirme también aquí en este lugar, del que soy nuevo Y te agradezco por ser mi amiga, somos amigos, ¿no? Claro que somos ¿Pero qué haces? Estoy revisando el escritorio de Adrián Y si se fue, tiene que haber filiado sus cosas y aquí están ¡Sí se fue, pero va a volver por ellas! Solamente se fue para familiarizarse ¡Va a volver! Está buscando dónde vivir, por favor, Julieta ¡Ya! Vete a la casa No vuelvas a importunar en la oficina, por favor, tranquilice Solo espero que no me estés mintiendo Las cosas entre nosotros se van a poner ¡Muy mal! ¿Se van a poner o ya están? ¡Muy mal! Las cosas ya están muy mal, Julieta Muy mal ¡Muy mal! Tranquilízate Ya Ya la actitud ya me está rebasando Ya no puedo más con ella El niño tiene una herida de bala y hay que llevarlo al hospital Y como es menor, uno de ustedes tiene que venir con nosotros en la ambulancia Yo voy a ir Nosotros te alcanzamos allá, hija ¡Yo les informo! ¡Dios mío! ¡Qué tragedia! ¡Cálmate, por favor! ¡No te vayas a poner mal como el otro día! ¡Talguien! ¡Pubre de mi niño! Edgar me dijo que lo querían matar, pero yo no le creí No es obvio que estaban mal los pasos Primero lo asaltan y ahora... Aquí está la sábana que me encargó, señor Segurito los hombres que lo mataron fueron los mismos que lo vinieron a buscar ¿Cuándo vinieron a buscarlo? Pues este, hoy Cuando venía de la iglesia me detuvieron y me preguntaron por él Pero yo les dije que no estaba aquí Pues seguro no te creyeron ni lo esperaron Bueno, yo me voy al hospital Yo voy contigo, ya Sí, yo también voy Voy Yo, yo, yo puedo ir No, 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 tú no, Chelo, tú no Después de lo que nos acabas de decir Tú vas a tener que ir a declarar Ahora que vengan las autoridades por el cuerpo de mi Camilo ¿Puedes quedar aquí? ¿Te puedes hacer cargo de este asunto junto con tu padre para podernos ir al hospital? Por supuesto que sí Cuando yo haya arreglado todo esto Nos vemos Vente Vamos a traer el cuerpo Ay, qué bueno que llegas Ya te había dejado recado, estaba saliendo en este momento ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hablaron del colegio Parece que Alan se cayó y se descalabró ¿Qué? Pero muévete, que ya nos están esperando ¿Cómo está? No lo sé ¿Sabes qué? Tú quédate aquí Yo me encargo de Alan y tú de René Tú vas al colegio por él y yo te aviso cómo está Alan, ¿ok? ¿Va a estar bien? Eso esperamos, pero no puedo prometerle nada Virgen de Guadalupe Sálvalo, por favor Si lo haces Te juro yo me voy a hacer cargo de él Como si fuera mi hijo Ya, me aburrí de hablar de mi que toca Cuéntame, cuéntame, ¿qué? No, ya habrá tiempo para que hablemos de mí No, no, ya dime, dime A ver, me imagino que estás casada ¿Tienes novios? No, no, no No, no, imaginas muy mal A veces se paga un precio bastante alto Por ser una mujer independiente Y con un puesto ejecutivo A muchos hombres eso les asusta Ay, Rodete, ¿en serio? ¿No tienes un novio por ahí? ¿Un amante? ¿Un alo o algún guate? ¿Algo? No, no De verdad te sorprendería saber Cuántos hombres quieren todavía una mujer Que cuida a los hijos Se dedique al hogar Y solo esté ahí guardadita Pues, yo no soy así Pues mira, a mí me gustan las mujeres Que toman sus propias decisiones Ya sea trabajar Quedarse en casa Vaya, lo que sea Pero que ellas decidan Pues entonces Paulina Es muy afortunada de tenerte Y que no le quieras cortar las alas Bueno, pues Creo que es hora de regresar a la agencia, ¿no? Sí, es cierto Ya se nos pasó el tiempo Sí, ya, vámonos Joven Joven La cuenta, por favor No, no, no Gracias, no Por favor, yo te invité Dame el placer, el gusto, por favor Gracias Salud Hija, ¿cómo está Mauricio? Se lo acaban de llevar al quirófano No sé nada Todavía no han salido No tenemos que perder la fe Voy a ver si me pueden dar informes Parece que ya sabemos Quién le disparó a Eta ¿Quién no? ¿Quién es? Digo, todo parece indicar Que se trató de un ajuste de cuentas Pues si lo hubiéramos dicho A los señores desde un principio Tal vez esto nunca hubiera pasado Pero, ¿cómo íbamos a saber Que esto iba a suceder, niña? ¿Y ahora qué le voy a decir a la policía? ¿Cómo qué? ¿La verdad? ¡Claro! Pero no te asustes, Chelo Ya verás que no te va a pasar nada No, no sé Y no me preocupa que me pase a mí Sino que le pase algo a mi niño Es que si le pasa algo a mi niño Jamás me lo perdonaría ¡Ay, no! Micaela ¿Qué no me piensas dar de comer? ¡Ay, señorita! Pues pensé que se había ido al hospital Con todos los demás Pues ya ves que no Así que ya dejen de estar chillando Por ese mocoso Y mejor pónganse a trabajar Que para eso se les paga Hijo No sé cómo puede haber alguien Que tenga un corazón tan duro ¡Ay! Buenas tardes Cobran Ay, buenas tardes Chelo, ya se llevaron el cuerpo de Edgar Y mi papá no está esperando En el ministerio público Tienes que ir a declarar Ay, sí, sí Sí, está bien No, no, tranquila Mira Yo voy a estar contigo todo el tiempo No te preocupes Gracias Chaparrita Si necesitas algo Avísanos Sí Gracias Permiso Propio Qué angustia Pero ya te sientes mejor Sí Gracias Pero ¿Familiares del menor Mauricio Almonte? Somos vosotros, señorita Necesito que me acompañen Poco ver unos datos sobre el paciente Sí, claro Ahora regreso Por ahí, por favor Voy a Paulina ¿Por qué no vas a un baño Y te limpias un poco? Estás toda llena de sangre Mira Sí, mi amor Yo te acompaño Voy a hablar a la casa Para que Beto te traiga ropa No, no Yo puedo ir a la boutique Y le traigo algo Mira, eso podría tardar mucho Mejor Voy aquí a la tienda de junto Te compro algo Con lo que te puedas cambiar Y las alcanzo ¿De acuerdo? Sí Raquel, te acompaño No, no, no Mejor quédate aquí Si regresa Gonzalo O salen a decir algo de Mauricio No me tarda nada Gracias, comadre Vamos, amor Te voy a sentarme Disculpe, Ivana A la izquierda Gracias Señorita, por favor Mi hijo se cayó Y se entró a la ceja No se preocupe, señora Pase ¿Cómo se llama el niño? Alan Murat Pase, por favor Pero dime, abue ¿Cómo está mi hermano? No lo sé, hijo Tu madre quedó a avisarnos ¿Y mi papá ya lo sabe? Claro Tu papá Déjame marcarle Él también tiene que saber Lo que le pasó a Alan Es su deber estar allí Y no solo venir a esta casa Cuando tiene ganas de... ¿De qué? Ay, olvídalo Voy por el número para marcarla Sí, abue ¿Qué me van a hacer? Me duele mucho Ya lo sé, tesoro Pero ahorita te van a dar algo Para que se te pase el dolor Quiero ver a mi papá Papi ahorita no puede venir Porque está trabajando Pero yo lo quiero ver Buenas tardes Buenas tardes Hola Alan Hola, doctor ¿Me voy a morir? Por supuesto que no Te pegaste en un lugar Que es muy escandaloso Y por donde sale mucha sangre Pero vas a estar muy bien Aunque tienes que ser Muy valiente ¿Por qué? Lo van a tener que coser Sí, señora Pero van a ser cuatro O cinco puntadas Cuando mucho ¿Qué? Casa de la familia Murat Buenas tardes ¿Se encontrará Paulina? No ¿Quién la busca? Odette, una amiga Hablé con ella hace rato Y quería saber Si Mauricio ya está en su casa Ah, sí Yo misma le contesté Ay, señorita No está aquí La señorita Pau Es que sucedió una desgracia ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, mire Yo no sé si debía contarle Pero es que Al papá de Mauricio Lo mataron Y al niño Lo hirieron Imagínese Vino la ambulancia Y se lo llevaron Todos se fueron para allá Y yo no tengo noticias Desde que se fueron Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que Mirábamos bajo la mesa Nosotros somos los que de postre Mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron ciegos Y los que hicimos de una esquina Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos Que estalle el mundo entero Y sobreviviremos Pero hemos vivido nuestros sueños Yo soy el tiempo Que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Te dejamos los dos Y te vas Y a que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas No importa porque ya hemos perdido Todos los dos Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla En tu pena A que te beso y te entregas Y que ni siquiera te des cuenta Si quieres apostamos A que no me sueques La vano ocasionó un desgarre En la carotidia externa El niño está en cirugía Vamos a hacer todo lo que está En nuestras manos Para salvarlo Pero está muy grave No voy a mentirles Su estado es muy delicado En este momento Le están reconstruyendo La parte de la arteria Que se dañó Pero el problema Son las secuelas Que pueda traer ¿Qué tipo de secuelas doctor? Debido a la pérdida De flujo sanguíneo En el cerebro El niño puede Desde caer en coma Hasta tener pérdida De memoria temporal O perder ciertas facultades No puede ser Doctor ¿Y qué probabilidades hay De que salga bien De la cirugía? No quiero darles Falsas esperanzas Pero los mantendré informados Si me disculpan Tengo que regresar al quirófano Adelante doctor Gracias Quiero ir a la capilla A rezar por Mauricio Vamos Vamos a te acompañar Yo también voy Me voy a por tu esperanza Ahorita Sé que no debería Dejar así a los clientes Pero tengo que estar Con Paulina Adrián El que te vayas No va a contribuir A nada Que el niño mejore Y nos comprometimos Con el cliente Entregarle la campaña En una semana Y si tú te vas No lo vamos a lograr Pues sí Pero entiende Que tengo que estar con ella Y tú entiende Que si te vas También pones en riesgo Su futuro Porque si la agencia Pierde ese cliente Tan importante No tendrás trabajo aquí Y no podrías casarte Con ella De aquí nos vamos A ir a comprar tu regalo Porque te portaste Como todo un campeón Tesoro Eres muy valiente Mi amor Quiero ir con mi papita A comprarlo Porque va a venir A verme ¿Verdad? No lo creo mi amor Porque tu papi Tiene mucho trabajo Tal vez después Sí Papito Si viniste a verme Papito